Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso dice el Señor Tú le dirías a los enfermos Sánense, sánense Tú le dirías a los enfermos Sánense, sánense Y los enfermos se sanarán Se sanarán, se sanarán Y los enfermos se sanarán Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso dice el Señor Tú le dirías a los hermanos Aménse, aménse Tú le dirías a los hermanos Aménse, aménse Y los hermanos se abrazarán Se abrazarán, se abrazarán Y los hermanos se abrazarán Se abrazarán, se abrazarán Y los hermanos se abrazarán Se abrazarán, se abrazarán Y los hermanos se abrazarán Se abrazarán, se abrazarán Música Si tuvieras fe, si tuvieras fe, si tuvieras fe, si tuvieras fe Esa montaña se moverá y tus problemas se acabarán No importa que tan alta sea, con fe tú la derribarás Si tuvieras fe, si tuvieras fe, si tuvieras fe, si tuvieras fe Y los enfermos se sanarán, ya todos los ciegos ellos verán Como aquella mujer Jesús te dice, levántate y no peques más Si tuvieras fe, oye mi hermano, si tuvieras fe, si tuvieras fe Como un granito de ostaza lo lograrás, si tuvieras fe No lograrás, no lograrás, no lograrás, no lograrás Si tuvieras fe, si tuvieras fe